Chicos, hoy vamos a estar convirtiéndonos en los mejores motoristas de todo Roblox Nah, yo seré el mejor motorista de todo Roblox Espera un momento, tienes 16.800 de velocidad y yo solo tengo 5 ¿Sabes qué? Eso no me va a parar porque ahora voy a la carrera Y atento a esto, te voy a ganar, tak Hago así, dale click, dale click, turbo dale click ¿Por qué soy el más lento de todos? Nah, así no llegas a ningún lado Nah, qué malo Vale, puedo ir avanzando, puedo ir avanzando Mira, ahora agarro una victoria por aquí Más victorias, más victorias Ah, Turbo, te falta motor, te falta motor Momento, Zack, ¿me vas ganando? Yo por supuesto, ¿no me ves allá arriba? Oh, maldición, maldición, es verdad Vale, Turbo, date prisa, date prisa Eh, tú hay que conseguir el mayor número de victorias ¿Y por qué hay burbujas? No entiendo nada No sé, será un país acuático, ni idea Pero yo ya he ganado Maldición, debo de darme prisa Vamos, 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 Turbo Estoy a punto de llegar, llego y Eh, acabo de llegar, pero he sido el último de todos He quedado décimo Ja, 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 qué perdedor eres Turbo Yo quedé el cuarto Maldición, he tenido muy mala suerte Pero sé por qué ha sido eso Y es debido a que necesito entrenar mucho más Así que voy a ponerme en la máquina de noobs Aquí, ya a entrenar Fijaros, wow, wow, wow Soy un motorista increíble Y esto es lo mejor que podéis hacer en Roblox Y reclamar todas las recompensas diarias Puedo renacer también ¿Qué más puedo hacer? ¿Esto es gratis? Vale, aún no lo podemos reclamar ¿Qué más? Oh, si jugamos 8 minutos más Nos darán una super mascota chetada Esto lo puedo reclamar Perfecto Y tengo una mascota que me da por 20 Y no sé por qué Pero últimamente todos los juegos de Roblox Están dando un montón de recompensas Y fijaros, tengo muchos más regalos por reclamar Reclamo todo esto Wow, wow, wow Otra mascota incluso Y ya tengo 3000 de fuerza Como estas personas de aquí no se saben el truco Les he superado en fuerza Ahora ya puedo pasar a esta de aquí Que me va a hacer ganar mucha más velocidad Y evidentemente me equipo esta mascota también Para llegar a 5000 de velocidad en nada Ahora ya está Ya tengo 5000 de velocidad y puedo pasar aquí ¿Has visto, Zack? En nada te voy a superar Aseguro que sí Pero es que yo tengo ya casi 50.000 de velocidad 50.000 No, no, no Debo entrenar más duro Mi equipo también esto No puedo dejar que me ganes, Zack Vale, ya tengo 20.000 de velocidad Y ahora puedo venir aquí Meterme en la carrera Ahí, a ver qué ocurre Ahora sí que voy a ganar, Zack Te lo voy a demostrar 3, 2, 1 Vamos para adelante, vamos para adelante Venga, dale, dale, dale A ver si alcanzas Oh, clic, clic, clic Tengo que hacer muchos clics Voy muy atrás No debería de ir tan atrás Voy agarrando de todo Agarra más Trofeo por aquí Trofeo por acá Está muy chulo esto de que estén los trofeos en el suelo Es la primera vez que lo veo en un mapa de Roblox Sí, aunque si estás conduciendo La verdad es que te podrías tropezar, ¿no? Conduciendo con la motocicleta Sí, es verdad Distraen un poco los trofeos Pero tranquilo Porque yo lo estoy haciendo muy bien Y fíjate Ahora por lo menos no voy a quedar último Voy a quedar Séptimo ¿Es posible? Sí, he quedado séptimo Pensaba que iba a quedar primero Para quedar primero Necesito tener 625 millones de velocidad A ver ¿Podré cambiar de motocicleta? Oh no Sí, sí que puedo Ahora tengo una motocicleta verde Mucho mejor Pero si el color verde no es tu color, Turbo Ah, lo sé Pero es que el marrón es color caca Y no me gustaba tanto Vale Esta mascota no me ha gustado A ver qué me pueden dar Otra mascota igual En serio Venga Sigue dándome mascotas Y a ver Este es diferente Este es... Oh, una rara ¿Una rara? Sí, me han dado una mascota rara Y a ver ahora Oh, otra rara también Creo que es la misma Efectivamente Pues me la voy a equipar Y en un minuto Fijaros que podremos desbloquear Una mascota que nos da un por cien Oh, tengo muchas ganas de poder tenerla Oh, y fijaros Me sale aquí la notificación Lo que significa que puedo reclamar La super mascota de por cien Me la equipo Oye, esto sí que es una completa locura Fijaros cuánto gano ahora Mil cuatrocientos Ahora puedo pasar al de cincuenta mil Estamos los dos aquí entrenando Zack ¿Tu moto es mejor que la mía? Voy a ir a cambiarme la moto No me había dado cuenta Pero espera un momento ¿Cómo has llegado tan rápido? Uy, ahora mi moto es azul Pues he llegado bastante rápido Haciendo truquitos Que no te voy a decir Eh, no es justo Hacer trampas es feo Yo nunca hago trampas Y ahora voy a reclamar Una vuelta en la ruleta Y que me tocará Que me tocará, chicos Oh, cien wins Hola, ya tengo cien mil de velocidad Pues vamos a correr un poco Vamos a racing Y le damos Tres, dos, uno Y vámosle, 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 chicos Brum, brum, brum Oh, es verdad Tengo que hacer clics Se me olvidaba Haz clics, turbo, haz clics Mira, mira, mira Creo que voy mejor que antes Voy mejor que antes Cien por cien Voy a la izquierda Agarro esta Esta y trofeo también Voy agarrando todos los trofeos Todos los que vea Todos los que vea Uy, me dan más 38 trofeos Cada vez que agarro uno Es una locura Es una locura Y ahora Perfecto, terminamos Y he quedado sexto Bueno, por lo menos He quedado un puesto Mejor que antes Y ahora tengo Dos mil copas ¿Cómo que dos mil copas? Si yo tengo todavía 500 Ah, tienes que mejorar Ahora sí que puedo abrir Unos huevos increíbles Venga, otra carrera Otra carrera Vamos, empieza haciendo clics Que antes no lo he hecho Y a ver si ahora puedo quedar quinto Tenía idea Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Fijaros Hay uno ahí Hay uno ahí Que no me saca mucho Me saca muy poca distancia Pero cada vez se va alejando más Vamos, necesito hacer más clics Oh, se está alejando demasiado Pero no pasa nada Lo importante es que estoy consiguiendo Bastantes trofeos Y pum Terminamos Y hemos vuelto a quedar sextos Nah, pero tienes que mejorar mucho más Tienes que quedar por lo menos cuarto Cuarto, gope Y eso es súper complicado A ver, para quedar cuarto Necesito 5 millones Y para quedar quinto Un millón Vale, pues necesito conseguir un millón Como sea A entrenar, turbo A entrenar Wee, 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 wee Fijaros esto Por dos robux Consigo doble de victorias Doble de entrenamiento Y vale, vale, vale Esto está chetadísimo Voy a comprarlo Me voy a tomar todas esas pociones Que uno lo había pensado Solo costaban dos robux Ah, espera un momento Tenía un montón de pociones No debería de haberme gastado los robux Eh, Zack ¿Sabes qué? Podríamos hacer una carrera A ver quién es más rápido Nah, yo creo que ganaría No quiero faltarte al respeto, turbo Eh, eh Un momento ¿Cómo me vas a ganar todo? Si eres malísimo Y, espera un momento ¿Por qué tu casco es color azul? Oh, no sabes por qué No, yo sigo con el del principio Bueno, te lo diré Pero es un truco bastante sencillo Sabes que además de cambiar las motos Puedes cambiar los cascos Y el destello Oh, es verdad, chicos No me había fijado Puedo comprarme cascos diferentes Necesito este casco de aquí Y este destello Bueno, Neon Comprando eso me puedes ganar Así que me da igual Ja, 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 ja Bueno, ¿sabes qué, Zack? Ven por aquí Que vamos a hacer un 1 vs 1 Uh, ¿te quieres enfrentar a mí? No creo que ganes Sí, vamos a hacer una carrera tú y yo A ver quién gana Métete Te voy a demostrar cómo te gano Eh, no lo creo Pero puedes intentarlo Ja, 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 ja Mira, ahí estás Ahí estás Yo voy con mis tres mascotas Y fíjate, fíjate Te voy a ganar, te voy a ganar Vamos a la misma velocidad Pero mira Te estoy adelantando Te estoy adelantando No, vamos a la misma par Uh, vaya, vaya, vaya ¿A quién he adelantado? ¿Pero por qué voy a estar rápido? ¡No, no, no! ¿Por qué? ¿Por qué voy a estar rápido? ¿Cómo? ¿En serio? ¿He quedado segundo Y te has quedado primero? Vaya, vaya, vaya Qué sorpresa Nadie diría que iba a ganar yo ¿Verdad? Ja, 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 ja Maldición ¿Cómo has hecho eso? Eso es porque tengo el doble de velocidad Que tú, Turbo Je, je, je Oh, oh, es verdad Yo estoy 272.000 Y tú tienes 514.000 ¡Exacto! Tengo 250.000 más que tú ¡Oh, chicos! Ni pagando Robux puedo superar a Zack Pero eso va a cambiar Porque ahora consigo un montón de trofeos Y ya veréis lo que va a ocurrir ¿Cómo? ¿Aún no tengo tantas victorias? No, 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 no puede ser ¡Oh, me normal que me acaban de regalar 500 victorias! ¡Ahora sí que puedo! Y ahora tengo un casco mucho más facero Aunque me está tapando el sombrero ¡Pero tengo un super casco! ¡Y entrenar para mí ahora es pan comido! ¡Se llevo 400.000 de velocidad ya! ¡Qué locura! ¡Y vamos a llegar a 500.000! ¡Sí! ¡Perfecto! 3, 2, 1 ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Corre, turbo, corre! ¡Pim, pim, 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 pim! Y agarro un montón de trofeos Un montón de trofeos por aquí ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Muchos trofeos, muchos trofeos Quiero más trofeos Necesito más trofeos, más trofeos ¡Y llegamos! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡He quedado quinto! ¿Y me han dado a las 8.000 copas? ¡Me han dado un montón de copas! Eh, pero claro Acabo de perder todas Porque tengo el auto renacer Y es que voy a estar haciendo eso Metiéndome en un montón de carreras Y renaciendo todo el rato Creo que es lo más inteligente que puedo hacer ahora Y estuve durante varios minutos Metido en carreras Para farmear un montón de trofeos Y así poder revivir muchísimas veces ¡Hola! Y fijaros ahora Tengo 123.000 copas ¿Y cuántas veces he revivido? ¡He revivido un montón! Bueno, con todos estos trofeos Puedo abrir este huevo de aquí Y a ver qué me toca ¿Sigo teniendo la super suerte? Sí Vamos a abrirlo A ver qué sale ahí Eh, eh ¡Por 27! ¡Cómo! Nos ha tocado el más difícil de todos Esta mascota es una locura Me la equipo ya Hola, y ahora que estoy tan chetado Puedo venir aquí Y equiparme la mejor moto de todas Hola, y fijaros los cascos Son carísimos Pero necesito más copas para ellos Así que a farmear un poco ¡Zack! ¿Dónde estás? Estoy terminando una carrera Y estoy terminando quinto ¡Ja, ja, ja! Quinto igual que yo antes Pues cuando vengas Ven aquí Que vamos a hacer una carrera Entre tú y yo Venga, Turbo Vamos a tener esa carrera Que dices Pero seguro que la voy a ganar Como la última vez ¡Ja, ja, ja! Bueno, por punto aquí Lo comprobamos Estoy muy seguro De que esta vez No me vas a poder ganar ¡Eso lo dirás tú! Ya verás ¡Let's go! ¡Wow! ¡Ahí voy! ¡Fuera, fuera, fuera! ¿Cómo vas tan rápido? Debería de ir yo más rápido A ver ahora ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Venga, rápido, rápido! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No! ¡No te voy a ganar! ¿Cómo es posible? ¿Cómo vas tan rápido? ¡Perdedor! Voy muy rápido Porque tengo 2.79 millones de velocidad ¡Es imposible! ¿Cuándo has conseguido tanta velocidad? Eh, eh Pues he estado farmeando bastante tiempo Espera un momento ¿Eso es Gangel? Sí, así es He conseguido una mascota de Gangel Pero tú también la puedes conseguir Yo todavía no A mí no me la han dado Bueno, eso es porque no llevas jugando Tanto tiempo como yo Y ahora me voy a equipar Una moto rusa Que no queda nada mal Y voy a ver si puedo conseguir Un mejor destello Sería ideal Pero para eso necesito hacer más carreras ¡Venga, vamos! ¡Carrera, carrera! ¡Pum, pum, 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 pum! Aquí empezamos todos más o menos a la par Pero en la primera curva es cuando todo cambia Y agarro todo ¡Oh, yo he estado a punto de superar al cuarto! A ver, puedo venir aquí Y es para 199 Robux Una super mascota Por 80 Por 150 Por 300 Vale, voy a abrir esto A ver qué me toca Por favor, que sea algo bueno ¡Que sea algo bueno! Como sea la de 80 Que es la peor Me enfadaría bastante Que sea la de 100 ¡Oh, me ha tocado la mítica! ¡La de por 300! ¡Qué locura! Me la equipo Me la equipo ya ¡Pum, equipate eso, Turbo! ¿Por qué con esto voy a ir volando? Fijaros A ver cuánto gano ahora Gano 31.000 ¡Qué locura! Y mira ahora, Zack Estoy corriendo en la super máquina Y gano 421.000 de velocidad por segundo ¡No! ¡No es justo! Sí, sí que es justo ¿Por qué iría a ser injusto? ¡Jupe, no lo sé! Bueno, me da igual Seguiré entrenando Y te voy a superar Duda que me puedas superar, Zack Eso está por ver ¡Ya verás! Solo tienes 3.4 millones de velocidad ¡No es nada! Y a ver cuánta velocidad necesito Para ganarle a los demás Al tercero 25 millones O sea, aquí nada Voy a poder superarle Y voy a ponerme mejores motos ¡Perfecto! Y necesito ganar aún más trofeos ¡Vamos, entrena Turbo! ¡Entrena! ¡Venga, vamos por favor, Zack! ¡Tienes que darte prisa! ¡Ah, Zack! No eres motorista Por mucho esfuerzo que hagas No vas a conseguir ganarme ¡Yo soy motociclista! ¡Mentira, cochina! Ni siquiera sabes montar en moto casi No te caes Porque estás en un juego de Roblox Pero en la vida real Seguro que te caerías al suelo Mira, mira Te voy a demostrar Que es un motociclista de verdad A ver, demuestra tus habilidades Vengo por aquí Le doy a carrera Y atento, Zack Voy a quedar tercero Ya verás ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Wuuh, wuh, wuh, wuh! ¿Por qué me están ganando? Oh, no, oh, no Ya no me ganan, ya no me ganan Venga, voy ganando yo Voy ganando yo Perfecto Agarro todos los trofeos Todos los trofeos Uno, dos Venga, más trofeos, más trofeos Tres, cuatro Cinco ¡Wow, wow, wow! Me voy a volver millonario en trofeos A este ritmo ¡Y tachán! ¡He quedado tercero! Ya entro en el podio, Zack ¿Cómo que entras en el podio? Sí, porque he quedado tercero Y tengo 369.000 copas ¿Cómo? Son un montón de copas Lo sé, lo sé Y gracias a ellas puedo comprarme un mejor gorro Eh, eh, bueno, de hecho no Pero seguro que dentro de poco voy a poder Ya veréis O puedo comprarme esta moto de aquí, chicos Por 399 Robux Y atentos a lo que ocurre Me la equipo Y voy para allá, voy para allá Fijaros, ahora estoy ganando 800.000 por segundo Eh, eh, ¿qué moto es? ¿Cuál? Tienes una moto muy rara, Turbo ¿De dónde la has sacado? Eh, eh, pues la he comprado Eh, o sea, la he comprado con... Espera, ¿te has gastado Robux? No, 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 Robux no Lo que quiero decir es que la he conseguido con la velocidad Ah, entiendo, entiendo, entiendo Pero ¿de dónde la has sacado? Yo no la he visto en el catálogo Eh, no, no, sí que está en el catálogo Lo que pasa es que a lo mejor no eres lo suficientemente pro Para poder desbloquearla Ah, maldito Turbo, qué rabia me das Bueno, yo ahora voy a renacer Para así ganar a aún más velocidad Uh, chicos, acabamos de llegar a 625 millones ¿Sabéis qué significa eso? Que puedo venir por aquí Meterme en la carrera Y ahora sí que sí Voy a ganar al número 1 Voy a ser yo al nuevo número 1 Fijaros Ué, ué, ué Me están ganando, me están ganando todos Por para adelante Y ué, ué, ué Me están ganando todos ¿Por qué me están ganando? No, no, písale Turbo, písale Dale al acelerador Y ahora sí Agarro la delantera Y vamos, vamos para adelante Vamos para adelante Voy a ganar, voy a ganar Todos detrás Y toma He quedado primero por fin Oh, me ha costado Pero ahora sí que sí Y hola 6.42 millones de victorias Todo eso me han dado ¿En serio? Ahora podría abrir este huevo Si quisiera Voy a abrirlo, de hecho A ver, ¿qué me toca? Me ha tocado un legendario por 36 Me lo voy a equipar Me ha tocado este de aquí Y aparte de eso Pude ir al siguiente mundo ¡Aza! Voy a pasar al siguiente mundo ya No te lo había dicho Espérate, ¿eso son 631 millones? Sí, así es Y atento Porque ahora vengo por aquí Y me voy al desierto Ah, ah, un momento Necesito 7.59 millones de victorias Vale, espérame, espérame, espérame Porque nada consigo las victorias Que me hacen falta Ya verás No, espera Que yo todavía no he llegado ahí Vas a ver, vas a ver Me da igual que no hayas llegado Eh, tengo que agarrar muchas de estas Agarro, agarro, agarro Y... Vale, 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 vale Necesito agarrarme así Eh, ahora sí, ahora sí Vuelvo a quedar primero Y con esto Mira, atento Paso a la siguiente zona ¡No! Y ahora estoy en el desierto Que, que locura Hola, y aquí ya no se va en moto No, se va en karts ¿En karts? ¿Como el Mario Kart? Sí, 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 así es Esto es una locura Ah, pero nunca voy a llegar hasta ahí A ver ¡Wow, wow, wow! De hecho, hasta los cascos son diferentes Y ahora está Gengar ¿Cómo? ¿Hay Gengar? Sí, así es Y a ver, voy a jugar a los karts Voy a jugar a los karts A ver, ¿en qué posición quedo? Eh, ¡wow, wow, wow! Vale, voy muy lento Voy muy lento Tengo que ir más Necesito ir más deprisa 615.000 copas Vamos, vamos, vamos Estoy yendo muy lento Pero no pasa nada Quería hasta carteles Que te indican por dónde girar ¡Jope! ¡Qué guay! Yo quería también estar ahí Tranquilo, Zack Que algún día lo estarás Pero mira Ahora lo estoy yo Y espera Voy demasiado lento Quiero ir más rápido Este circuito Tiene un montón de curvas Está muy guay eso ¿Por qué lo hace aún más entretenido? ¡Wee, wee, wee! Vale, a lo mejor supera este A lo mejor supera este Venga, le tengo que superar Le tengo que superar Vamos, vamos, vamos Más clics, más clics Turbo Le voy a ganar, le voy a ganar Mirad, 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 mirad ¡Eh! Me ha superado él Me ha superado él No, no, cliquea, cliquea, cliquea No, no Me va a ganar Me va a ganar ese de ahí Llega, llega, llega Y... ¡Vamos! Eh... Vaya, he llegado bastante lento No he quedado ni en el podio Pero bueno Por lo menos ahora tengo 46 millones de trofeos Si queréis parte 2 dejadlo en los comentarios Suscríbete si te gusta el vídeo Y aquí tienes otros que puede que te interesen ¡Chao!